haters que tal como están les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal conmigo su host el diablo les doy la bienvenida nuevamente a su canal de el hater en esta ocasión vamos a hablar de el más reciente lanzamiento del proyecto spectral lore entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con este vídeo haters que chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros vídeos como siempre les agradezco su preferencia como ya comenté en este vídeo vamos a hablar de el más reciente lanzamiento de espectral lore este nuevo trabajo que lleva por título 11 de el event de y sale a la venta con fecha del día 11 de marzo y lo hace de forma independiente antes de continuar y como siempre les hago la invitación a que si aún no se han unido a la horda haters los invitamos a que se suscriban también que den like que cometen que compartan nos ayuda a llegar cada vez a más haters en potencia allá afuera para poder difundir la cultura de la música pesada a más personas muchas gracias de antemano con por su ayuda con eso haters volviendo a la reseña para los que no conozcan espectral lore pues creo que bastará decirles que es un proyecto es un one man band que básicamente es de atmospheric black y con algunos tinten de música ambient es un proyecto oriundo de atenas en ática en grecia el proyecto fue forjado en el año 2005 por hay los este es el cuarto ep que lanza con este proyecto que viene después de su lanzamiento de su quinto álbum el año pasado el cual salió a través de i boy hunger records el ep fue creado con la fiel consigna de ser un acto de protesta contra las políticas de la unión europea en cuanto a la al tema de la migración y de los refugiados y pues las terribles consecuencias que esta situación tiene he de recalcar que todas las ventas de este formato digital y de las futuras ediciones físicas serán donadas a organizaciones en pro de los refugiados eso está muy chingón así es que si lo van a comprar van a estar ayudando a esas personas que de verdad necesitan una mano ahora haters en cuanto a mi opinión sobre este trabajo como siempre comenzamos por lo positivo comenzar diciendo que este es un álbum nacido completamente de las empáticas entrañas de ailos se nota que este personaje este gran músico tiene una sensibilidad fuera de serie ya que entiende muy bien la situación incluso aunque él no la esté viviendo y eso se refleja en las letras él muy bien en declaraciones sobre el trabajo dice que no pretende saber todo lo que pasa la pobre gente que tiene que huir de sus hogares pero que se lo trata de imaginar y basándose en eso es que escribió el contenido de las letras que se presentan en este material entonces eso está bastante chingón la rabia está claramente marcada en la violencia que se puede escuchar en los riffs y también en la batería ambos instrumentos llueven a cántaros sobre los sentidos y son apabullantes todo el tiempo están encima de ti todo el tiempo están causando ese tipo como depresión y de angustia con su sonido lo cual está bastante chido porque ese es el factor ambient que mete en su música también de destacar la interpretación vocal es una interpretación buena con furia con sentimiento eso es algo que yo siempre pido al menos de los vocales de cualquier proyecto de cualquier género que haya esa entrega y tengan ese feeling con el cual puedan pues difundir el mensaje que traen en sus canciones también los tracks que son instrumentales que son dos este está formado por cuatro rolas sirven de una gran forma como una transición con narrativa entre las dos rolas principales del trabajo logran que el escucha vea en su mente que puedas visualizar las escenas cargadas de ansiedad desesperación y miedo que pues deben ocurrir en la jornada de alguien que huye de su hogar en busca de una mejor vida también debo destacar que las letras son crudas son reales y son dolorosas y estos sentimientos son proyectados de una forma bastante simple pero muy directa muy concreta muy clara la atmósfera sofocante que genera con la que se genera con la combinación de riffs y beats machacantes es impresionante me gustó mucho como ya lo mencioné como todo el tiempo están haciéndote así en tus sentidos en tus oídos en tu imaginario eso de verdad cuesta mucho trabajo lograrlo y por último he de destacar el arte que acompaña el EP está genial no pudo haber una portada mejor para este trabajo en cuanto a lo negativo debo decir que la claridad del canto se pierde mucho sobre todo en la rola andro 11 la cual pues es pues esto es una es una lástima porque está cantada con un fervor que es ardiente pero ese fervor creo que hizo estragos en la adicción entonces muy bien por un lado pero por otro le jugó en contra y nuevamente menciono que soy un partidario del feeling en todos los trabajos que tú me digas pero como en un álbum que reseñe hace algunos vídeos no podemos dejarle como ya dije no podemos dejarle al feeling toda la responsabilidad creativa y aquí encontramos un sonido plano la mayor parte del tiempo que entiendo que esto es con una intención de crear ambiente y sinergia hipnótica pero si me hizo falta un poco más de creatividad en la composición para pues acompañar de forma justa el trabajo interpretativo e ideológico en conclusión haters con 11 days espectro el álbum sin duda alguna me hizo pasar una jornada horrible en mi imaginario mientras estaba en la comodidad de mi casa lo cual pues es algo impresionante y realmente un privilegio genera sensaciones genera ideas y reflexiones que es algo a lo que muchos aspiramos si no es que todos al momento de crear arte si bien este no es el mejor trabajo de espectro a la fecha sí que se debe reconocer el gran esfuerzo que se hace por visibilizar la causa a la que está apoyando a través del ep y la pasión con la que hay los lo hace un trabajo que seguramente encontrará un lugar especial en la colección de los amantes del black atmosférico en cuanto a las canciones destacadas haters voy a destacar dos rolas que serían molo y andro 11 en cuanto a las ediciones disponibles por el momento solamente está en su edición digital pero como ya mencioné es muy probable que más adelante también esté en ediciones físicas lo más probable es que sea en cd y en vinilo en cuanto a la calificación que le vamos a poner a este más reciente ep de espectral lord titulado 11 days le voy a poner un 8.1 así es que haters esa es mi opinión de este más reciente ep de la banda de el proyectazo que es espectral lord espero que les haya gustado si fue así no olviden apoyarnos con su like nos estamos viendo en el siguiente vídeo haters por favor cuídense mucho hasta luego